Y de una mano, de hecho bendiciones, a mano del señor Faselito Rodaya, eternamente y para siempre fuerte, los chavos, los chavos, los chavos, los chavos, los chavos. Lo que pensé, que todavía termina, para mí, con tu mirada, tu sonrisa, mundo nuevo, te sube, pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo, vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo, acercarte a ti, corazón, que a ti te duro, y yo me quedo, solo a ti. Muchísimas gracias. Y las manitos arriba, 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 nos seguimos. ¡A todos los románticos y románticas! No deja de llorar, no deja de llorar, por mí, que no lo detesto, no es nada que fui. Y con otra mujer, a quien va a vender el concierto. ¡Las manitas arriba, eh! ¡Las manitas arriba, acá, 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 acá! ¡Las manitas arriba, acá, acá, acá! Ya no lloras, amor Los chavos Como no canta la gente, ¿no es? Deja de llorar Deja de llorar por mí Te merezco Cuando se te dice mal Si no comprendes tu amor, ahora me arrepiento Vas a llorar Deja de secar tus lágrimas con un palo de hielo Con tu alma vas a ver Que en cada dios Cuando me dijiste Dios, con la dios Y con tu alma vas a ver ¿Qué podría suceder? Que te enamoraras por primera vez Como no iban a saber ¿Qué podría suceder? Que te enamoraras por primera vez Señor, con las manos arriba Que te enamoraras por primera vez Que te enamoraras por primera vez Que te enamoraras por primera vez Yo, con la calma, con tu alma vas a ver Y tú, diferente Tanto impusente Que te enamoraras por primera vez Que te enamoraras por primera vez Y tú, diferente Que te enamoraras por primera vez Que te enamoraras por primera vez Que te enamoraras por primera vez Y toma de palmas y palmas y palmas y rua, rua, rua. ¡Samo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Rumbo a Japón de madera! ¡Y salón de sí, no sé! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Samo! ¡No, no, no, no! ¡Batón es el sabor de los chavos, 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 chavos! ¡Ay, sonidos amores! ¡Esa niña se amada! ¡Y al cenar de la caña! ¡Arriba de sus amores! ¡Ena gran soledad! ¡La que no sabe confiar! ¡Esa no, 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 no. ¡Isa niña se amada! ¡Vamos al mujer! ¡Los amo! ¡Saviega, arriba, arriba, arriba! ¡Los amores! ¡Los amores, chavos! ¡Gres digo! ¡Esa no, 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 бли doesn't avoidable noceión, no, no cómo leyeses va a poner en mãen! Con su bollera coloral 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 Si lo silenciamos ¡Vamos! ¡El show! ¡El show! ¡Hagan muchas campillitas! Pero una sola En la carrera de Los ¡Chau! Ya no me salgo que estoy enamorada Y me arrojé por temor y canadena La semana pasaba de seguridad Y la gente no me desea Con su bollera coloral Y te quiero para muro de adjetivos Para marcas que sean órganos especiales Para cada uno de los alimentos Para cada uno de los maquinará social No te aseguro que seas en la vallera La mera mera La mera mera Y te sepa la mejor Como compañera Bueno contigo serás Una vivienda Yo te aseguro que seas en la vallera La mera mera La mera mera Y te sepa la mejor Como compañera Pero contigo serás Una vivienda Y de la mano del señor José Líctor Olaga A la mano de la mano de la mano de la mano Y para siempre, por favor Los luchadores Los luchadores Los luchadores La guitarra son volantes y volando canta suena Si a la guitarra le toca la escuela sana Porque le puede tocar las suenas Si a la guitarra le toca la escuela sana Porque le puede tocar las suenas La guitarra le toca la escuela sana Y para siempre, por favor Los luchadores 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 El solo Somos la verdad Y la 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 aplausos para el fidel